Oye, yo vengo de Oriente Con ritmo caliente, que te hace gozar Que te hace gozar Oye, yo traigo alegría mía De esta tierra mía, mía Que me hace gozar, que te hace gozar Ay, yo traigo miel de maracas, sabor a caña Y bailo diez mil pachanga con mucha maña Oye, oye, oye Yo soy santiaguero de los pachangueros de Ponce Que saben bailar, que saben bailar Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Oye, yo traigo un ritmo caliente Para la gente de esa mano larga La gente que goza Porque aquí la inteligencia es fuerte Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Para mi gente Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Mira que la charanga se vino pa' acá Con un ritmo bien sabroso De Barranquilla para el mundo Colombia tiene su charanga y por eso yo gozo Yo traigo de Oriente el ritmo caliente Como mi gente Yo traigo de Oriente el ritmo caliente Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Ay, la música está llegando con la charanga del sur Ustedes quieren que aprendese ese lema Pa' que lo goce tu ritmo Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente Como mi gente Es que yo traigo de Oriente el ritmo caliente ¡Se va! Así la Paquina, 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 paquina 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 Chupa, chupa, chupa la cadera, me llevo la gozadera. Chupa la cadera, maquilolandera. La pieza va a la larga, es una fiesta tiburita, yo te poneo en mi forma, yo sé que no lo necesitas. Máquilolandera, maquilolandera. Máquilolandera, maquilolandera. Máquilolandera, maquilolandera. Máquilolandera. Ah, para que esa van a largas siga gozando. Máquilolandera, maquilolandera. La llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? Cuando me mola yo, no sé qué me pasa Te cuento la llave, te cuento la casa Cuando me mola yo, no sé qué me pasa Te cuento la llave, te cuento la casa Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Cuando me mola yo, no sé qué me pasa Te cuento la llave, te cuento la casa Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Te cuento la llave, te cuento la casa Cuando me emborracho, nena, tengo una manía Cuando me emborracho, nena, tengo una manía Te cuento la llave, te cuento la casa Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Cuando me emborracho, nena, tengo una manía La llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? Cuando me emborracho, racho, no sé qué me pasa, pasa Me encuentro la llave, llave, me encuentro la casa, casa Cuando me emborracho, racho, no sé qué me pasa, pasa Me encuentro la llave, llave, me encuentro la casa, casa El aplauso para todos ustedes mi gente